¡Aquí está! Que anoche se quedó una pareja en el cuartito del B&B de Ocala, Florida. Ah, de Ocala. Fíjale a Mónica. Mónica Pastrana, Junito Perse, es un amigo dentro de Moncho Altoaga, del mundo de Moncho. Tiene un Airbnb, Moncho Altoaga, dentro de una casa que es un basurero. Un cochitri. Sí, es una porquería. Y la gente se queda ahí. La gente paga por eso. Él pone fotos de otras viviendas. Cuando la gente llega, se dan cuenta de que las fotos que había en Airbnb no son las que eran. Pues nada, ahí están diciendo que se quedó una pareja de Estados Unidos. ¿Verdad, este Junito? Se supone que se quedaran hasta el viernes, pero se fueron esta mañana. ¿Por qué? ¡Qué raro! Anoche le di la noche libre a mis títeres para que se fueran a celebrar con sus señoras para mí. Ah, ok. Qué bueno. ¿Qué títeres tú hablas? Los míos. Ah, ok, ok. Sí, porque ayer era el día de San Valentín, ¿no? Y pues también tiene... Porque también los títeres aman. Uno de ellos les regaló ayer a su señor un peluche de cinco pies y una docena de rosas. Y hoy se vio una pérdida descomunal en la caja, volvieron a programación regular. Ah, normality. Sí, porque ayer... Ayer regalamos. Ah, ¿no? Y hoy volvemos otra vez a... Y esta mañana... En maltrato. Sí, programación regular. Pero tú de serías fatality. Sí, ahí está. Muy bien. ¿Tú dijiste eso? ¿Qué? Lo de fatality. Como de... Como de Mortal Kombat. Ah, ok, 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 ok. La referencia de... Ah, sí, 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 sí. Como es normality. Fatality. Fatality. Aquí es que... Nada, tranquila, no pasó nada. Te la vamos a perdonar porque... Te la vamos a perdonar porque... Hay que hacer esos tiempos. Ah, ok. No, yo también. Yo también. Yo soy más viejo que tú. Ahí está. Pero nada, dímelo, Junito. ¿Qué tú pides de esos días para mí? ¿De qué día? De San Valentín. Ah, más, no. Pues nada, que los quiera celebrar, que los celebre. Yo no los celebro. Para mí es un día que se inventó... Que se inventaron, ¿no? El sistema se lo inventa para que la gente siga, pues, comprando compulsivamente. Peluchitos y regalos. Y los restaurantes se llenen. Parte de lo... Tú sabes... Y entonces la gente... A mí cada vez que alguien me dice felicidad, yo... Pero ¿por qué tú me felicitas? El día de San Valentín. Pero... Como si fuera Navidad, ¿verdad? Sí. Felicidad. No, 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 no. Eso es lo que creo. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Imbécil. Yo, molusco. El gorito de internet, el gorito de YouTube, el gorito de un problema no le da. ¿Que un problema no me da? Sí, no. Mucho problema. En todas. En todas. Pero nada, tranquilo. Así, cuando uno está en un programa de opinión y eso, pues, pasan esas cosas para pichis. ¿Para mío el gorito de Salserín está contigo? Está ahí, papá. Ahí está. Paso, papito. ¿Cómo tú estás? El gorito de Salserín, yo que sé cómo en la calle. ¿Para mío? Dime. Ay, mi madre. ¿Cuál es tu mayor sueño, además de tener una casa con tres cocinas? Esa es una de tus sueños. Chicos... Es un estúpido porque una casa con tres cocinas no tiene sentido. Sí, bueno. Con una está bien. Tú qué gordito. No. Qué gordito. Eso es bullying, en todo el sentido. Ponga a Moncho, por favor. Para mí voy a ver Tim Rubio en el Mundial. ¿Cómo ves la goya, para mío? Tim Rubio. Bueno, hay buenos equipos. RD está duro. RD, bueno, todos los equipos están encendidos. Todos los equipos van a tratar de llevar todo lo mejor que tienen. Y pues nada, hay una buena liga. Hay una liga dura en el Mundial, papá. Y Puerto Rico está encendido. Puerto Rico está bien. Ya los muchachos se pintaron los pelos. Están rubios por ahí. Y aunque Correa no va a jugar, como quiera estamos bien en el roster. Tenemos un buen roster, este, Junito. Con lo fofo, usted jamás se ha puesto un guante y se creó Boscosta. ¿Cómo que Boscosta, imbécil? ¿Cómo que Boscosta? No te regalí. Imbécil, loco. Gordo fofo, este que se creó Boscosta y nunca cogió un guante. Pues si me está preguntando, estoy dándome opinión. Imbécil. Pónme a Junito. ¡Hello! ¡No te vayas para que me hagas un favor! ¡Ah, madre mía! ¡Dime! Vete a recogerme el cuartito del B&B, yo te pago cuando reciba el reintegro. ¡Hello! Pablo, cuando recibe el reintegro, eso es... Muchacho, siéntate a esperarlo. ¿Tú pagas planilla, papito? ¿Está pasando todo bien, muchacho? ¡Hey! Moncho, Ali tiene una pregunta para ti. ¿De qué pasó, papá? ¿Tú rindes de planilla? No, hace tiempo no rindo. ¿Y cómo esperas un reintegro? Bueno, cuando llegue, pues uno resuelve y le paga. ¡No te va a llegar! Llega cuando rindes y te sobra sobre tus contribuciones en el pasado año. Correcto. Cuando yo llene, pues ahí cae el reintegro, beche. Ah, bueno, pues nada, tranquilo. Estoy bien, muchacho. Estoy tranquilo, moncho. Papito, buenas tardes. ¿Cómo tú estás, papi? Estoy bien, hermano, aquí que tuve una discusión con una pareja que se estaba quedando en el cuartito del B&B. ¿Por qué? Se iba a quedar de ayer hasta el viernes y se fueron hoy. Oye, ellos no pueden hacer eso, hermano. Tuvimos una discusión esta mañana y se fueron, oye. O sea, que tú discutes con los que se quedan en el... Vamos a empezar por ahí, que se supone que si un B&B el dueño no esté ni cerca del lugar donde... Porque no se siente uno cómodo, ¿no? O sea, yo nunca me sentiría cómodo quedándome en un apartamento y que el dueño esté cerca. O sea, no me voy a sentir cómodo. Uy, yo cuando empecé a usar la aplicación no sabía que te podías quedar en casa en uno de los cuartos con la gente que vive ahí. También, sí. Y llegué, tenía un guiso y me tenía que quedar y cuando llego la gente está en la casa, me tenían comida y yo, ¿pero quién es esta gente? Tipo Moncho, así, a raíz, ¿no? Yo alquilé el cuarto, no me di cuenta que era un cuarto en una casa. ¿Qué? Y llegaste comida y todo. Y yo llegué y ellos me recibieron con el perro, con el comiso. Y yo decía, ¿dónde yo estoy? Me quedé y me fui al otro día. Horrible, pero yo no me quedaría. Pero Moncho, ¿por qué discutiste con los inquilinos del Airbnb? Yo tengo una cosa, hermano, yo no entiendo a la gente. Si uno le habla, dicen que el dueño es un amargado. Entonces, uno le da la conversación, me pongo a hablarle y se enojando yo. ¿Qué pasó? Pues es como a la hora de la mañana, estoy achocado en el cuarto, escucho como un escalceo en el cuartito del Airbnb. Y que si dame duro, todo esto es tuyo, ¿de quién tú eres, mami? ¿Te gusta, mami? Entonces, yo fui para allá, abrí la puerta, entonces me senté a la sillita que yo tengo el cuartito del Airbnb. Y empecé a hablar con ellos, que siempre son así, que fuera por ser noche San Valentín que está dando fuertes y todas esas cosas. Espérate, 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 espérate. Usted, a mitad de, ellos estaban haciendo el amor y tú a mitad de intimidad tú te metes al cuarto de ellos a sentarte como si esto fuera una película. A opinar y hacerle preguntas y entrevistarlo como si fuera un podcast mientras meten mano. Sí, le ofrecí el diamante anal y le expliqué que lo vendió. Pero... Pero usted, tipo... Ay, diablo. ¿Qué? La semana pasada tiene una abuela encamada. ¿Cómo es? ¿Un diamante de qué? El diamante anal. Es que él vende, hay un compañero también que lo va a ver ahorita, lo va a escuchar ahorita, que vende cosas sexuales. Instrumentos sexuales, sí, productos sexuales. Porque yo había escuchado como algo de una perla, pero ahora hay diamante también. Es la perla, es la perla, es la perla. Ah, ok, ya. Perla y diamante, perla y diamante. Ok, es para lo mismo. Yo nunca la he visto, pero ahí está. Pero sí, es para lo mismo, es para lo mismo. No, el primero que vendemos, el tipo con la cara amortada, con actitud, me sacaron del cuartito. Oye, esta es mi casa, hermano. Entonces, esta mañana se fueron, uno amargó, uno amargó. Pero se va a cualquiera. ¿Tú te imaginas tú estar en un apartamento del B&B, metiendo mano con la pareja tuya, y el dueño se sienta al lado tuyo con una sillita de playa, y con una neverita al lado? Mira, ven acá, ¿ustedes hacen eso siempre? ¿Qué demonios es eso, caballo? Se va a cualquiera, caballo. Vean acá, ese es el embuste, no es el tuyo. Sí. Pero qué energía tú tienes, hermano. ¿Me entiendes? Te está gustando, te está gustando lo que haces. Ay, tío, Dios mío, qué terrible. Vean que ayer, ¿cómo la pacharon? Eh, normal, normality. Normality, papi. Acabay, tío. Ligiana está contenta y su familia no sabe qué huele. ¡Ey! ¡Qué te pasa, hermano! ¡Qué huele! Ligiana está contenta. ¡Qué huele a ver! Ligiana está contenta. Ahí es la gente, toda la gente que está en la urbanización de Monchor. Eso es un chorre loco. ¡Qué te pasa, normal, te está loco! ¡Abre el portón! ¿Quién es? Mira, llega un scooter, el Potoco. Llega un scooter ahí. ¡Ay, mi madre! ¿Un scooter, el Potoco? Sí. Bueno, de pronto tiene Chavito para... Ah, lo trajeron. Sí, lo trajeron ahí, un scooter. Como está vendiendo esa cosa, la mujer se busca un billete. Por eso se busca un billete para ese. Dime qué fue. Oye, Monchor, ¿te oye, papito? Eso así. ¿Viste la nueva adquisición de la Tuca? Sí, la vi, un scooter. Oye, como ama el peligro esa jeba tuya. ¿Por qué? Pues comprando ese motor y escuta, solo tiene una mano, coge un hoyo, va a caer, una reventada, se va a dar. Mira, mira que hay hoyo como es. No seas tan estúpido, SNS. Porque ella guía con precaución anormal. Oye, Monchito, me llegaron los productos nuevos, sexuales, Moncho. Me llegó un doble diamante, que el que se ponga eso, muchacho, va a meter el mano hasta el 20-20-10. ¿20-20-10? Ay, va a meter el mano como es. Vea acá, doble diamante, ¿y lo tiene ahí? Sí, sí, mira, 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 el doble diamante, mira esto. Mira, rayo, por eso parece una cruceta sacar las gomas. Sí, sí, sí. A que se ponga eso, va a sentir, chacho, va a sentir que se le va la vida, ¿viste? Va a sentir todo eso por el resto de su vida, ¿viste, Monchito? Contra mano, la suegra mía no me ha traído por el chero porque todavía no le ha expulsado el otro, este. Es más, déjame yo eso a la abuela, a ver si ella lo quiere. Habla con Ali, con Mónica Pastra, que hoy está invitada del programa a lo que se lo llevo a mi abuela. Ay, está molinita Pastrana, este mochito. Hola. ¿Cómo estás, nena, chacho? Yo he dicho, bueno, chacho. ¡Hero, buenas tardes, ¿cómo están? Dime, dime, ¿estás bien? Hola, ¿quién me habla, Mónica Pastrana? Mónica. Ah, qué bueno, un placer, yo soy potoco, nene, ¿cómo tú estás? Estamos bien, estamos normales. ¿Qué normales? Tendiendo la jerga de... Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, tengo unos productitos, mami, para ofrecerte ya mismo, que te los voy a ofrecer, yo vendo productos sexuales, mami. ¿De qué? Productos sexuales. Ah, productos sexuales, sí, tráelos para acá, tráelos para acá. Tengo doble diamante, Anál, ¿tú has usado eso, bebé? Yo no le he usado... Mira, no te puedo decir que lo he usado, pero he escuchado de eso, no sé. Habla caro, Tichelona, que tú tienes cara de quejillera, habla caro, bebé. Tú tienes cara que me estás pidiendo el tres diamantes, el tres diamantes. Hay de tres también, anda para el... Sí, bebé. Pero ¿y cómo se pone eso, cómo es eso? Bueno, eso lo tienes que saber ahí. Oye, con respeto, Mónica, tú sabes, tú tienes cara de... Tienes cara de que te gusta, bebé, que riega. ¿Pero eso le gusta a todo el mundo o no? Te puedo decir, Tajo Largo, de cariño. ¿Qué? Mira. ¿Qué? Mira. Tú me acabas de conocer, ¿qué es eso? Te dije que era un zafado. Ajá. Alí, ¿tú bien, papi? Pau y todo, chévere. Chache, este monche, este diapete, ya tú sabes, ofreciéndole el diamante doble a todo el mundo. No, eso suena para todo el mundo. Chache, va a sentir ese doble diamante alí es bravo. Chache, eso dicen que eso es... Sí, sí, sí. Si aprende a cocinar, te botan al marido. Sí. Si el diamante empieza a aprender a cocinar y a ahogar ropa, el marido se va a... Si el diamante empieza a lavar el carro y cortar la grama... Según el marido. Como van a multiplicarse los divorcios en el mundo, este... Warrington. Chache, tú sabes cómo es. Mira, Lee. Dime. ¿Y anoche enterraste el muñeco? ¿Qué es eso, chico? ¿Qué te pasa? Ah, San Valentín, Warrington. No, papi. Dile, papi. Para todo el mundo enterarnos. Dile. No todo el mundo hace eso ese día. ¿Lo pusiste a trabajar en el muñeco? No, no, no. Date quieto, no, no, no. Ah, oye, te tengo un anuncio, Lee, locuteado. Ah, métele, 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 métele. Que me gusta. Amiga, si estás buscando un cantazo, a Lee te lo pone lindo y bello. Y después, los taquitos pan por la casa. Mira. ¿Qué es eso? Tú tienes una integración de... No, es que él quiere ser locutor de radio. ¿Qué es el locutor de radio, Mónica? Locutor comercial. Qué desgraciado. Jotoco, Jotoco, tienes que bajarle porque ella acaba de llegar y hay que respetar. No, yo no quiero saber si me llega a conocer un mes más. Bueno, es que él te ve en televisión, él te ve en el show de ritmo. Ah, ya, 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 ya. Ya va a ir a Washington y Mónica. Oye, Pamela, hijita está pegada, Pamela. ¿Viste? Me sorprenden sus bailes. Oye, es verdad que los bailes de ella, tú sabes, están como desabriguitos. Sí. Tienen el mismo ritmo de un difunto en una caja de muertos. Deja, Pamela. Tienen el mismo ritmo de Michael Jackson. Sí. Ninguno. Ninguno ahora mismo. Pues esta noche estuvo en el concerto de J. Willis. Me dicen que Pamelita no estuvo allí. Me dicen que estuvo con todas las fanáticas de nosotros. De allá, del nuevo, nuevo, en el bostor. Ahí está. Le metió, le metió duro. Me dicen que allí estaba una influencer. ¿Qué tú sigues, Jalí? ¿Un influencer? ¿Un cuál? Una influencer. ¿Que yo sigo? Sí. ¿De aquí? Sí. ¿Quién? ¿Quién es? Que le gusta, chacho. Le dicen tita cachete. Siempre está buscando boletos para todos lados gratis. Conciertos y para todos lados. Se meten todos lados. ¿Y yo la conozco? Llamando para de la gueto en Puerto Rico. Llamando para allí. ¿Quién es esa? Uy, qué feo. Sí, chacho. Y es bonita ella. Buen partidito. Sí, pero cachetera. Sí, sí. Se ha hecho una chapeadora de boletos. Chapeando boletos. ¿Tú sabes qué, Jalí? ¿Qué? ¡Me inspiré y le escribí un poema! ¡No, no, no! Ahora fue... Tiene que cogerlo suave. A la chapeadora de boletos. Suave, potoco. Ya tú sabes. El poema del nene, potoco. Lo cutealo, lo cutealo. Preséntalo, lo cutealo, presentalo, presentalo. Molúsculo Reyes de la Punta presentan el poema de Potoco. Muy bien, muy bien. Guau, pero... Influencer llegó... ¡Tu día! ¡Qué bien te queda! ¡Qué bien te queda! ¡Ay, ay, hoy! Uy, de ti hablan mucho, pero nada de lo que dicen es cierto. Para mí que todo es por envidia, porque eras la más linda en el concierto. ¡Ay! A ver, esa está linda. Está bonito. Ahora es que... Cuidado ahora. No, siempre. Termino bonito. Dale. Dicen que fuiste a chapear para el concierto de Jay Willer y de la gueto. Yo sé que no tengo break por ser un pelado, pero para resolverte, si quieres, yo te lo me he hecho. ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Oye, no! Oye, pero... Pero en honor a la verdad, a... Hay gente que le puede gustar eso. ¡No! Se lo corría así, oye. ¡No! ¡Aquí está! ¡No! 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 ¡No!